Daniel González, de 66 años, acudió a la comandancia de Lincolnton, Carolina del Norte, el lunes por la tarde y de inmediato fue esposado. Se entregó a las autoridades que lo buscaban para imponerle cargos por causar un accidente y huir de la escena. Yo vi que venía una camioneta, pero nunca imaginé que nos fuera a arrollar. Jorge López fue uno de los hombres que fueron atropellados cuando esperaban bajo la sombra de los árboles a que sus compañeros salieran del supermercado y regresar a la granja donde trabajan. Se hubiera esquivado, sin embargo, él se fue directamente contra nosotros. O sea, detuvo el carro y lo volvió a acelerar. González contó a la policía que cuando trataba de estacionarse, en lugar de pisar el freno, pisó el acelerador y se puso demasiado nervioso por lo que se fue. La policía dijo inicialmente que creía que todo fue intencional, lo que atemorizó a la comunidad migrante. Vamos a ir con miedo ya, pues ya no vamos a saber si, pues de quién confiarnos. Cualquiera que fueran las causas, el incidente, grabado por las cámaras de vigilancia, dejó a seis personas con fracturas. ¿Mi familia qué va a hacer en México? ¿Usted no viene a echarle ganas para tener un poquito más de dinero, imagínense? Algunas de las víctimas tienen permiso temporal para trabajar en esa granja, pero por ahora se han quedado sin ingresos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!